El 3 de diciembre se celebra el Día Panamericano del Médico, declarado así en honor al Dr. Juan Carlos Finley desde 1933, médico cubano quien descubrió el vector transmisor de la fiebre amarilla y que cobró múltiples vidas humanas en Centro y Norteamérica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hoy, 90 años después, ya han pasado nueve meses de declarada la pandemia por COVID-19 que ha ocasionado la muerte a cerca de 1.500.000 personas en el mundo. La historia de los trabajadores de la salud en América Latina y en Colombia es trágica y dolorosa. El 11 de abril falleció en Bogotá Carlos Fabián Nieto, víctima de COVID-19. Carlos Fabián, médico de urgencias de la Clínica Colombia, 33 años de edad y en buen estado de salud en general. Han pasado desde ese entonces poco más de siete meses y Colombia registra cerca de 21.000 trabajadores de la salud con diagnóstico confirmado de COVID-19. 32% de ellos son auxiliares de enfermería y 14% médicos. Cada dos días, un trabajador de la salud muere a consecuencia del COVID-19. Y de los 102 fallecidos, poco más del 50% han sido médicos generales y especialistas. En dos terceras partes de las veces, el contagio estuvo asociado a la prestación de los servicios. Pero más allá de un asunto numérico, y si comparado con otros países de América Latina, tenemos unas cifras menos significativas. La muerte de un colega o de un compañero de trabajo golpea fuerte el estado anímico de todo el talento humano en salud y genera apremio e incertidumbre. Somos seres humanos muy sensibles. Por la naturaleza de los servicios de cuidados intensivos, servicios cerrados, y un poco lo que llamo el nomadismo médico. El personal que labora en cuidados intensivos habitualmente lo hace en dos, tres instituciones por circunstancias laborales. La ocurrencia de COVID en UCI ha tenido grandes implicaciones. Ha llevado al cierre de servicios desde comienzos de la pandemia. Y dos repercusiones importantes. La reducción de la capacidad de respuesta en la atención de los servicios críticos, que ya de por sí sabemos que tiene en este plan de expansión un limitado número de personal competente. Y lo segundo es que contribuye a la sobrecarga laboral. Es decir, más tiempo laboral, mayor número de pacientes atendidos complejos. Cada vez que falta una parte de ese talento humano, el número de pacientes tiene que distribuirse, y la carga anímica laboral, el estrés, es mucho mayor. Todo esto genera cuadros de pánico, de ansiedad, de depresión. El burnout está en el orden del día y la frustración por lo que consideramos una práctica médica totalmente disruptiva que ha ocurrido durante la pandemia y que es distante de la práctica médica habitual. Por todo esto, hoy, mañana y siempre, la sociedad colombiana debe manifestar su cariño, solidaridad y reconocimiento a nuestros excelentes médicos, que con alto profesionalismo y valentía exponen su vida por la vida de nuestra gente en nuestra querida nación.